La noticia es que hoy, por disposición de Santo Padre a las doce santo público, el nombramiento de Vicente Juan Segura como nuevo bispo auxiliar, uno más, de Valencia. Él se va a ocupar, sobre todo, de atender a las universidades del Estado y privadas, no de la Iglesia, de la pastoral universitaria. Son más de 250.000 alumnos, cerca de 300.000, más de 25.000 profesores, o dos tantos, personal de servicio y organización. Y no los tenemos atendidos en nuestra diócesis de manera específica. Por eso, pedí a Santo Padre que designase un novio para esto. Damos gracias a Santo Padre. Damos gracias también a don Vicente por aceptar el venir aquí. Simplemente, aparte de dar las gracias a Santo Padre y a él, también pedir a todos que lo acojamos como un hermano nuestro, y un hermano nuestro que también reza de Nuevas Bocas.